Música Música Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo que levanto cada noche para ti un altar Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Música Viéndolo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo a ti ya no hay amor Yo que levanto cada noche para ti un altar Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré Si tú te vas, viéndolo bien, descansaré